Turquía tendrá una segunda vuelta electoral el 28 de mayo para elegir presidente. El Consejo Electoral informó que ni el actual mandatario Recep Tayyip Erdogan ni su principal contrincante Kemal Kilkili Daroglu lograron el 50% de los sufragios necesarios para ganar la presidencia. El gobierno de Erdogan ha causado fricciones con los aliados de la OTAN tras su decisión de mantener estrechas relaciones con Rusia en medio de la invasión a Ucrania y luego que bloqueara las solicitudes de adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza militar transatlántica. Por su parte, el opositor Kilkili Daroglu, que representa una coalición electoral de seis partidos de la oposición, prometió una revisión de las políticas de tendencia islamista de Erdogan y prometió una solución a los problemas económicos de Turquía. Como nos cuenta nuestro compañero José Levy, el próximo resultado de la contienda podría extender los 20 años de control de Erdogan en el poder o sentar las bases para un cambio en la dirección política. Se trata de un proceso electoral que en gran medida decidirá hacia dónde se dirige Turquía, si seguirá por el camino marcado en los últimos 20 años por Recep Tayyip Erdogan como presidente, que es un camino claramente religioso, islámico, o si por el contrario puede haber un giro hacia una mayor secularidad, ya que Kemal Kilkili Daroglu, su opositor, él representa a una coalición de seis partidos donde está un importante componente secular. Entonces, lo que sí llama la atención es que si bien los sondeos que se hicieron antes de las elecciones, muchos de ellos aseguraban que iba a haber una clara derrota de Erdogan, al final estuvo el actual presidente al borde de conseguir ese 50% más un voto necesario para convertirse de nuevo en presidente. Kalich Daroglu, él ha tenido un 4% menos de votos, con lo cual en la segunda ronda parece que Erdogan es el favorito. Junto a esto será importante qué es lo que decida Sinan Ogan, quien es el tercer candidato más votado en estos primeros comicios. Él obtuvo el 5% de los votos, pero es alguien que representa ideas claramente ultranacionalistas. Él dice, por ejemplo, que para dar, inclusive después de la proclamación de un nuevo presidente para dar su apoyo, él exigirá que se devuelva a sus lugares de origen a los refugiados que se encuentran en el interior de Turquía. Hay millones que vienen de Siria. Entonces, este es un aspecto claramente problemático para muchos y lo que sí es que se puede decidir el futuro de uno de los países centrales de la Alianza Atlántica de la OTAN. De hecho, Turquía es el segundo país de esta Alianza Atlántica, según el número de soldados. José Levicen en Jerusalén. Bueno, vamos a analizar la importancia de las elecciones presidenciales en Turquía, el efecto en el terreno global, y por eso vamos a Miami con Joseph Hash. Él es analista político sobre Medio Oriente y terrorismo. Así que, Joseph, gracias por acompañarnos. La primera pregunta es si me sorprende que esto haya llegado a una segunda vuelta que se va a realizar el 28 de mayo, o cómo lo interpreta precisamente este anuncio. Buenas noches primero y gracias por la invitación. Sí, mira, no esperábamos que ganara ninguno de los dos de la primera vuelta cuando hay una elección con muchos partidos, como el caso de Turquía. Ahora hay tres, incluyendo el partido de Erdogan, que están de un lado, en el otro lado hay casi cuatro partidos que se han unificado en contra del gobierno, del oficialismo. Así que es muy, muy difícil que alguien, aunque en realidad Erdogan estaba a medio punto de porcentaje de haber cruzado la barra del 50%. Pero no se esperaba que ganara, porque las encuestas, bueno, para variar, otro país que tiene encuestas que no acertan las elecciones. Pero, de todos modos, la que viene el 28 de mayo va a ser decisiva. Turquía tiene un camino que tomar entre el centralismo del poder del presidente, entre comillas, autoritario, presidente autoritario, con, como se llama, con poderes económicos, sociales y políticos concentrados en el poder de la presidencia. Y, a cambio, está proponiendo la oposición un gobierno que vuelva al poder a la legislación, al cuerpo legislativo, separaciones de poderes, quitarle al presidente el poder de apuntar la mitad de los jueces del Tribunal Constitucional y de establecer las relaciones con el occidente. Y, entre comillas, volver al secularismo, porque se ha pasado ahora el tema, desde la llegada de Erdogan, él se dedicó su política a deconstruir el secularismo que había instaurado el fundador, Kemal Patatúr, por muchos siglos. Es interesante cómo ha caído el apoyo al presidente Erdogan. Por ejemplo, las últimas elecciones en Turquía, en 2018, pues sí mostraban que el presidente todavía contaba con un apoyo importante de más del 50% de la población. Pero aquí hay un gráfico también para que nos vean. Las últimas encuestas, las últimas elecciones no fue así. Así que la gran pregunta es qué pasó y también cómo está, digamos, qué es lo que está influenciando esta corriente en contra de Erdogan, si es que se puede decir así. Mira, hay un descontento grande por la economía. Hay una inflación. Es que es improbable que una persona como Erdogan, que se concentra el poder en sus decisiones, que pueda manejar una economía del tamaño de la economía de Turquía, él incluyó en sus decisiones lo que se le acusa de creencias religiosas cuando empezó a bajar las tasas de interés del casi 14, 15% a menos del 7, y esto fue parte de su creencia islámica. Entonces la población se dio cuenta de que estas decisiones no tienen nada que ver la religión con la economía, y esto fue la causa de la inflación, el haber bajado el interés cuando una economía no tenía la necesidad de este interés bajo. Esta una, dos, él hizo todas sus campañas desde la llegada al poder como alcalde de Istambul en contra de la corrupción. Y justo en febrero del 2023, la tragedia del terremoto del sureste de Turquía ha mostrado o ha revelado tanta corrupción en el sistema de construcción, en el gobierno, como manejaba los asuntos de los desarrollos públicos, de los desarrollos de la infraestructura pública, las represas que él había hecho sin estudios geológicos, entonces todo eso se le están apotando porque el terremoto devastador anterior ha causado 17.000 muertos, en este caso triplicó, son más de 50.000. Entonces todas estas sumándolas y la juventud, que tiene un peso importante ahora, que tienen un índice más alto el porcentaje de la juventud en Turquía, que están conectados con el occidente, con lo que es Europa, con lo que es Estados Unidos y las Américas, y ven con un líder que está reprimiendo esta juventud de un desarrollo que ellos anhelan. Y también tenemos los presos políticos, la represión que tuvo él después del intento del golpe de Estado, arrasó con toda la oposición y, más que todo, que el occidente está muy interesado en la libertad de prensa, lo que no es el caso ahora en Turquía. Y para terminar, ¿qué tan fuerte puede ser la influencia precisamente de la juventud? Pues logró por lo menos volcarse a otros candidatos, hay uno que tiene un 5%, el tercer candidato que pudiera cambiar perfectamente la balanza el 28 de mayo, pero también Erdogan ha hecho una serie de cambios tratando de convencer a estos jóvenes. ¿Cómo interpreta o qué puede pasar de aquí al 28 de mayo si este grupo que viene avanzando, presionando a Erdogan, va a poder, pues, digamos, hacerle muy complicada la situación? Y le pido brevedad. Gracias. Es que tiene mucho a la mano Erdogan para ofrecer. Entre ellos, lo que hizo la última semana de las elecciones, duplicó los sueldos de los funcionarios públicos y aseguró el voto completo de los funcionarios públicos. ¿Quién sabe lo que puede ofrecer a la juventud o a los otros para quitarle los votos del 5% y el otro medio por ciento de los otros candidatos a su opositor? Entonces, el señor Kirish Daroglu tiene mucho que trabajar estas dos semanas. No sé si tendrá tiempo. Esperamos que los turcos se despiertan y que tengan una buena elección el 28 de mayo. Muy interesante, realmente, Joseph Hash, darnos un poco de luz de lo que está ocurriendo allá en un lugar muy importante, también con una situación geopolítica clave en este momento. Muchas gracias, Joseph. Y, por supuesto, hasta la próxima aquí en Panorama Mundial. Como no.